TV Sur Pérez Celedón continúa en esta cobertura previa de las elecciones municipales 2024 y estamos aquí en Puerto Jiménez, un cantón que por primera vez en la historia tendrá la oportunidad de escoger a su dirigencia municipal el próximo 4 de febrero, cuando más de 7000 personas que están empadronadas en este cantón de la región Brunca tengan ese chance de salir a votar. Pero antes de entrar en materia con las notas que hemos preparado acerca de este cantón, veamos estas imágenes de nuestro compañero Alan Cascante de las bellezas con las que cuenta Puerto Jiménez, aquí estamos muy cerca del muelle, vemos también estas embarcaciones que en su mayoría son de turismo, también de pesca, que están ubicadas en este punto de Puerto Jiménez, que también está cerca de una zona comercial, pero aquí estamos viendo algunos turistas, algunos niños, familias que aprovechan también estos días de vacaciones para disfrutar de una zona majestuosa, bellísima, que está muy cerca también del Parque Nacional Corcovado y que pertenece al Pacífico Sur de Costa Rica a la región Brunca como es Puerto Jiménez, un cantón que quedó ya en firme en abril de el 2022 y que desde ahí ha comenzado a prepararse para estas elecciones municipales del próximo 4 de febrero. Pero es importante mencionar siempre la importancia del turismo y estas imágenes de nuestro compañero Alan Cascante, información de TV Sur Pérez Celedón, aquí en sitio donde nos encontramos en esta cobertura que nos trae hasta esta perla tan bella que tiene el Pacífico Sur de Costa Rica. Aquí estamos viendo estas imágenes bellísimas del cantón de Puerto Jiménez en esta previa hacia las elecciones municipales. Vamos de inmediato a entrar en materia para comentarles algunos elementos importantes que rodean estas elecciones y tiene que ver con los vecinos de Puerto Jiménez. Ellos, ante la consulta de TV Sur Pérez Celedón sobre las prioridades que debería tener el próximo alcalde o alcaldesa que se escoja en estas elecciones municipales 2024, manifestaron algunos detalles importantes como la generación de empleo y la seguridad. Escuchamos a los vecinos que hablaron acerca de estas prioridades que tendrá el jerarca municipal que asuma a partir del primero de mayo. Bueno, es un reto en realidad, es un reto porque recientemente fue elegido como cantón de Puerto Jiménez y como les digo es un reto, va a ser un reto para todos porque el que quede de regidor, de alcalde, lo que sea, todo el pueblo va a tener que ayudar y no tanto criticar sino ayudar porque va a ser difícil empezar de cero totalmente. La persona que quede como alcalde o alcaldesa, ¿cuál debería ser la prioridad que tenga? Bueno, la prioridad sería lo que le digo yo, unir a las personas, unir al pueblo para que entre todos ayudemos a que todo salga bien en la primera parte de este mandato que va a tener el nuevo alcalde. Para nosotros es muy importante, es algo que han soñado muchas personas, poder tener el derecho de elegir a las personas que van a tomar las decisiones para este cantón. Históricamente está demostrado que hemos sido abandonados sistemáticamente por los diferentes gobiernos de turno, municipales y también el gobierno central y esperamos que las nuevas autoridades realmente puedan comprometerse a buscar soluciones reales a las problemáticas de esta comunidad. Yo creo que las personas en este momento hay tres partidos donde pueden elegir y están informándose para tomar la mejor decisión. Un tema importante de la mano con esta primera elección municipal que tendrá Puerto Jiménez es la infraestructura, donde se va a ubicar la municipalidad, donde va a sesionar el consejo municipal a partir del primero de mayo del 2024. Pues le comentamos que va a ser en el salón comunal de Puerto Jiménez, que pertenece a la Asociación de Desarrollo Integral. Conversamos muy temprano también con la presidenta de esta ADI que nos manifestó la importancia de ese convenio para que la primera municipalidad, las oficinas municipales y la sesión municipal de Puerto Jiménez se realice en este salón comunal que está muy cerca aquí en el centro de Puerto Jiménez. Y bueno, una de las acciones que se realiza como comisión de cantonato es ver esa alternativa que tenía que tener la municipalidad y entonces llevamos la propuesta a la asamblea de la Asociación de Desarrollo y la Asociación de Desarrollo en su asamblea toma la decisión de brindarle el apoyo a la municipalidad de Puerto Jiménez prestándole dos oficinas, en ese caso una oficina que se compartiría en primera instancia con la junta directiva ahí para la alcaldía y la otra que sería ya para la gestión más administrativa, además del salón comunal para las sesiones municipales. Ese es un punto fundamental, la infraestructura, el salón cumple y me imagino que la idea es que tenga un edificio en algún momento, ¿verdad? Por supuesto, porque también se han hecho gestiones con el INDER para la posibilidad de asignar un terreno en el área de Sándalo para el edificio municipal. Este acuerdo que se da en la asamblea ya es de conocimiento inclusive del IFAN, el acuerdo fue transcrito al IFAN para que en todo ese proceso que tiene que haber ya cuando se instale el consejo municipal se pueda establecer o el convenio entre la Asociación de Desarrollo y la municipalidad. ¿Ese acuerdo tiene un periodo de vencimiento? El periodo es por un año porque así lo establece la asamblea, pero se puede volver a firmar el convenio. O sea, en tanto la municipalidad requiera de la Asociación de Desarrollo, así será. Hasta que el edificio sea construido, la Asociación de Desarrollo le permite a la municipalidad operar dentro de sus edificios. Continuamos en esta cobertura previa, recordar que son cinco aspirantes los que luchan por ser el primer alcalde o alcaldesa de Puerto Jiménez y son siete mil doscientas treinta y tres personas las que están empadronadas para salir a votar el próximo cuatro de febrero. Voy a aprovechar esta imagen bella que les mencionaba al inicio para dar pie a la siguiente información. Y tiene que ver con el turismo porque la forma de generar empleo, de buscar ingresos importantes en esta fase tan valiosa, tan compleja también que tendrá Puerto Jiménez y su dirigencia municipal en cuanto a esa posibilidad de atraer turistas. Aquí está muy cerca también una pista de aterrizaje. Aquí está el muelle, les decía que está el Parque Nacional Corcovado. Hablamos con la Cámara de Turismo de Puerto Jiménez que nos comentó detalles muy pero muy puntuales acerca de la línea de trabajo que debe desarrollar también el nuevo Consejo Municipal, las nuevas jerarquías de la Municipalidad de Puerto Jiménez en el momento en que asuman sus cargos para fomentar también la posibilidad de traer más turismo a una zona tan bella como es Puerto Jiménez. Como es bien sabido, el turismo es una de las economías, juega un papel súper importante en el nuevo Cantón de Puerto Jiménez en el desarrollo económico. Es importante que las nuevas autoridades que tienen tengan muy en cuenta esto, ya que al ser la economía básica también es una muy buena oportunidad para generar un desarrollo, un gran desarrollo, pero no sólo un gran desarrollo, sino un desarrollo de calidad. Desde la Junta Directiva de la Cámara de Turismo estamos apuntando a eso, un desarrollo sostenible, un desarrollo como debe ser y que beneficie a todos los sectores. Don Misael, ¿ese es uno de los ejes principales que deben tomar las nuevas autoridades? Correcto. Los ejes dentro del Cantón de Puerto Jiménez ya está basado grandemente en desarrollo turístico y la economía como tal. En este momento, ¿qué podemos hablar del turismo? ¿Cómo se desarrolla la actividad aquí en este cantón? Actualmente se desarrolla muy en torno al Parque Nacional Corcovado. En ese sentido, pues se ven unas grandes proyecciones. Se avecina, o el Cantón de Puerto Jiménez como tal tiene muchísimo potencial turístico y pues se avecinan ya lo que son, se están viendo llegar inversiones de grandes empresas, que eso pues es una parte buena para el desarrollo. También nos enciende una alerta ahí donde tenemos que tener muy presente el desarrollo sostenible como tal, que se desarrolle, pero como debe ser. Este cantón quedó oficializado en 2022, en abril de el 2022, pero el trabajo fue desde mucho antes de la Comisión Cantonal para convertir en realidad que Puerto Jiménez sea el séptimo cantón de la región brunca del país. Conversamos con uno de los miembros de esa comisión que nos habló acerca de ese trabajo arduo, lo que significa estar a las puertas de su primera elección municipal y también los desafíos que se vienen para el primer alcalde o alcaldesa. Es una gran alegría porque es un proceso que se inició en el 2021, a través de una comisión y que hemos venido gestando con Asamblea Legislativa, con IFAN, con el Instituto de Fomento y Capacitación, con la Federación de Municipalidades, de Gobiernos Locales. En fin, es de mucha alegría también conscientes de que como proceso estamos en una etapa de que hay que empezar de cero, se empieza de cero, pero eso no implica de que no se haya avanzado. Tenemos grandes aliados como el IFAN, el Instituto de Fomento, que ha permitido empezar a elaborar proyectos a través de manuales, de reglamentos. Tiene personal trabajando en la municipalidad de Golfito para esta etapa de transición. El Instituto de la UNED nos ha ayudado con capacitación, nos ha ayudado con un reglamento para el manejo de residuos, que eso es uno de los problemas grandes que vamos a hacer con los residuos sólidos. En fin, y también que hemos logrado con el Instituto de, perdón, con las municipalidades que vinieron aquí a sancionar, hemos logrado un convenio donde ellos manifestaron que cuando ya esté consolidada la municipalidad, nos pueda permitir al Puerto Jiménez como cantón, tener apoyo de personalidad, tener apoyo de capacitación. Don Gerardo, cinco aspirantes, ¿verdad? Tenemos aquí en Puerto Jiménez. ¿Cuál cree usted, como parte de comisión y también como vecino de la zona, sea quien sea, alcalde o alcaldesa, los mayores retos que tendrán este comienzo? Sí, ya mencioné uno, el manejo de residuos sólidos, lo de los caminos, uno de los grandes problemas es que tener cómo reactivar la economía acá en nuestro cantón, a través de fuentes de trabajo, tenemos que atraer inversionistas, esos son grandes retos que se están enfrentando nuestros candidatos. Y en algunos, no he leído todos los planes de gobierno, pero algunos lo tienen plasmado en sus planes de gobierno, ese enfoque que se le debe dar para atender. La seguridad ciudadana también, no podemos permitir, ¿verdad? Estamos en el triángulo de la drogadicción, eso es algo muy delicado, y hay que darle un enfoque porque nuestra juventud está en peligro. Don Gerardo, fuentes de empleo, como Nuevo Cantón, Puerto Jiménez, ¿ese también es un objetivo? Por supuesto, por supuesto, las fuentes de empleo, nosotros dependemos de una economía basada en el turismo, al decir eso, dependemos de esta economía en una temporada, pero es temporada, entonces tenemos que pensar, ¿qué hacer en todo el año? Entonces hay que buscar esa atracción, para generar fuentes de empleo, y eso, perdón, y eso va muy de la mano con el apoyo que estamos teniendo de las universidades, de crear, por ejemplo, la UNED va a establecer una sede en La Palma, para que nuestros jóvenes puedan tener subtítulos, y puedan generarse empleos en ese sentido. Bueno, este es el panorama a pocos días de las elecciones municipales 2024, serán el 4 de febrero, desde las 6 de la mañana se abrirán las urnas hasta las 6 de la tarde, la región brunca estará escogiendo alcaldes o alcaldesas en siete cantones, entre ellos este, el más nuevo, que es Puerto Jiménez, en un momento histórico, también de la democracia de nuestro país, esto es parte de este previo que hace TV Sur Pérez Celedón, en esta cobertura, para que la gente vaya también informándose, muy importante, no solo en Pérez Celedón, sino en todos los cantones de la parte sur del país, como nos caracteriza en nuestro medio, la información de todos los sectores que componen nuestra región brunca, para que usted también tenga pendiente esta información en estos días previos a las elecciones municipales 2024, y también los invitamos, por supuesto, a que estén pendientes de nuestra programación, programas especiales a partir del 22 de este mes a las 6 de la tarde, y el propio día 4, con una cobertura desde muy temprano y hasta altas horas de la noche, acerca de cómo se mueve el electorado, y también la decisión del pueblo, al final de cuentas, en cuanto a quién serán los representantes municipales, a partir del primero de mayo de 2024. Desde Puerto Jiménez, un trabajo en cámaras de Alan Cascante, y un servidor, Johan García Gómez, para TV Sur Pérez Celedón, volvemos al set principal, con más noticias en este miércoles. Gracias. 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 Gracias.